Nery, despiéndeme. Nery, despiéndeme. Me echa encima de eso. No. Esta es esa de la mala sopita, hombre. No seas así, Hugo. Hugo. Hugo, Nery, vamos, vamos, vamos. Je, mamá. Ja, 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 ja. Chicas, chicas, chicas. Mamá, los emails que te entran en la celula, también te entran en la tableta, ¿verdad? Uy, se asiste. Ja? Sí. Las abres y la fíjole. No, eh. he 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 ¿Qué es esto?